Hola, buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a hacer una pequeña presentación del foro. Yo soy Gerson Beltrán, este año soy el director de esta 19ª edición del foro universitario Juan Luis Vives, que tiene el título, como habéis visto, de Comunícate, Internet, comunico luego que existo. Y que se va a desarrollar durante las siguientes cinco semanas, con el intervalo de la semana fallera, de fallas. Bueno, voy a intentar, si no ser breve, por lo menos no cansar demasiado. Básicamente decir que este foro, el foro universitario Juan Luis Vives, es una iniciativa que nace del Ayuntamiento de Valencia, en la Concejalía de Juventud en el año 1993, que fue el año del quinto centenario del nacimiento del humanista, de Juan Luis Vives, y su objeto es formar a jóvenes en el entorno social y ofrecerles una visión más amplia y diversa sobre la realidad actual. De alguna forma es unir toda la parte de juventud con la parte de universidad y a través de la sabiduría del humanismo. Juan Luis Vives fue un humanista valenciano, que fue una figura ilustre del Renacimiento, que nació en 1492, por lo menos nos suena de algo la fecha, y murió en Brujas en Bélgica en 1540. Y lo que se ha hecho durante estos 19 años, y vamos a hacer también este año, es unir a todos los que son profesionales del mundo de la empresa, de la política, medios de comunicación, líderes de opinión, investigadores, docentes, un grupo de personas que con su experiencia va a intentar, pues, de alguna forma, dar una visión libre sobre pensamientos humanos, en este caso en torno a Internet y la comunicación. Como hemos comentado, el título del foro es Comunícate, Comunico luego existo, y realmente está dedicado al concepto de comunicar. Si miráis en la Real Academia de la Lengua, cuando se habla de comunicar, se dice de hacer partícipe a otro de lo que uno tiene, se habla de descubrir, manifestar, o hacer saber a alguien algo, y se habla de conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer aquí. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, y lo que nos hace humanos, en parte, es el hecho de comunicarnos. Por lo tanto, cuando nos comunicamos, descubrimos algo de la otra persona, y de alguna forma conversamos, y establecemos unos códigos comunes, para entendernos, para comunicarnos con esa otra persona. Y aquí es donde entra Internet. Internet entra como una herramienta, un instrumento, nunca un fin, que nos va a permitir esa comunicación entre gran parte del planeta, y con todo el mundo, lógicamente, que tenga acceso a la conexión. Y de alguna forma, generamos un territorio común, que no tiene fronteras, como nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. Por primera vez, podemos interrelacionarlos con cualquier persona del planeta, que tenga las mismas características que nosotros, o las mismas herramientas, mejor dicho. Realmente, lo de comunico, luego existe, viene por esa frase de Descartes famosa, de pienso, luego existo. Y el objetivo del foro es el mismo, es hacer pensar, que penséis, que reflexionéis, daros créditos, desde luego, comunicarlo a todo el mundo, a través de la oportunidad que nos brinda Internet, de hacer esa comunicación. El programa, como lo tenéis, ¿en qué consiste? Bueno, pues se divide en cinco semanas, como he comentado, donde se va a hacer una aproximación, desde el punto de vista de la demanda, no tanto a lo que queremos contar, sino a quién nos dirigimos, que es un poco de esta nueva filosofía de Internet y de la web 2.0. Vamos a hablar de los grandes actores sociales que participan del desarrollo en la sociedad. De los jóvenes, esta semana, vamos a hablar de vosotros, precisamente, comunicación e Internet y los jóvenes. La semana siguiente hablaremos de herramientas que nos permiten generar esa comunicación. Luego hablaremos del sector empresarial, de la administración pública y, por último, de lo que se llama el tercer sector, voluntarios, asociacionismo, etc. Con lo cual, creo que puede ser muy interesante porque recogemos, de alguna forma, todo el abanico de temas y de actores a quienes nos dirigimos. A nivel de organización, también comentaros que los alumnos que estéis matriculados se va a hacer un control de asistencia que consiste en dos formas al día, una al inicio y otra a final de la tarde. Aunque se puede cambiar, se puede variar, más que nada, para que no salgáis huyendo. Esos ya son trucos de universidad. En la entrada tenéis la firma que hacéis en el hall de Sound de Actos y en la salida se hará aquí, en estas mesas que tengo a los lados, una azafata de vuelo, pues ahí tenéis las mesas de firmas donde podéis hacerlo. Y luego, también cuando entreguéis la firma, si podéis, nos gustaría que nos entregarais en un folio alguna idea clave una frase, para los que seáis tuiteros, 140 caracteres, breve, sobre lo que habéis recogido como resumen de la ponencia que hayáis visto, de las ponencias. Y de esa forma iremos alimentando una especie de resumen de contenidos desde el punto de vista vuestro. No tanto lo que decimos, sino qué opináis de todo esto. Y también cada semana va a estar coordinada por una persona distinta, de alguna forma, que va a estar también ayudando para todo lo que haga falta, como luego comentaremos. La estructura general del curso van a ser dos conferencias y un workshop. ¿En qué se diferencian? Bueno, las conferencias serán más bien magistrales, pero espero que haya interacción, interactividad. Y los workshops tienen una vinculación más con un apartado más práctico, más detaller, más áfila de la tarde, que supongo que estéis más cansados y cansadas, con lo cual, ahí también intentaremos que sea muy aplicado y muy práctico. Y si no lo decís, porque estamos para esto, como dijo ayer el gran Alex de la Iglesia, vosotros sois el público y vosotros mandáis. Nosotros nos limitamos a ver un poco lo que podemos ofreceros. Más cosas. El tema de redes sociales. Lógicamente, hablamos de comunicación, de Internet. Bueno, pues el Ayuntamiento ha sido consciente de la necesidad de entrar con todo el mundo de las redes sociales. Por lo tanto, se han habilitado varios canales de comunicación para que cada uno escoja la forma que tiene de comunicarse. Ahora mismo, en directo, estáis viendo vosotros o vais a ver las ponencias, pero también se está retransmitiendo por streaming, que es esa cámara que tenemos allí a la derecha con los operarios, a Internet. De modo que ahora lo puede ver cualquier persona del mundo, lo puede ver. Tenéis aquí el blog, lo tenéis ahí en la pantalla, foro universitario juanluisvives.wordpress.com. Bueno, pues si entramos allí en streaming, streaming en directo, pues podéis entrar a un dominio que hemos habilitado donde tenéis en directo lo que está sucediendo. Vale, bueno, ahí te pide instalar y tal, pero bueno, ahí tenéis el streaming. Luego, por otra parte, a nivel de redes sociales, también tenemos, aunque la palabra sea como sea, funciones de community manager, estaré allí una compañera, Sire Martínez, y luego dos compañeras más, Esther y Laura, que estarán ayudando y lo estarán difundiendo tanto por Facebook como por Twitter. Por tanto, si tenéis ordenador en la sala y si no, os invito a que lo traigáis a partir de mañana, cuando queráis, y podéis interactuar también con ellas o verlo a través de ese canal de comunicación. Tenéis ahí, el Facebook es Foro Universitario Juan Luis Vives, como tenéis ahí, la URL, la dirección, y también lo tenéis vía Twitter, que es el Juan Luis Vives. Y utilizaremos el hashtag, para quien entienda, la almohadilla, Comunicat, que será un poco el hilo conductor de toda la conversación que generemos en Twitter. Tenéis Wi-Fi en toda la sala, como habéis visto, tenéis enchufes a los lados, yo siempre digo que ahora lo importante de un bar no es el café, es si tiene Wi-Fi, si tiene enchufe, básicamente, y después ya probaremos el café o la infusión correspondiente. Y también, todo lo que se está grabando, se van a grabar por streaming, serán las conferencias, no los talleres, porque al ser más interactivos, es distinto. Todo se va a colgar, se colgará en canal YouTube, las presentaciones se colgarán en otro canal, que se llama Slasher, también se colgarán fotos en Flickr, es decir, toda la información que tenéis aquí, la vamos a ir colgando para que luego podáis utilizarla, moverla, difundirla, compartirla, porque al final se trata de eso, de compartir información. Y bueno, ya para ir acabando, aunque me he quedado un poquito, solo tres cosas que quería comentaros. Esto ya es la parte más personal, esta es la parte más objetiva que os acabo de contar del programa. Bueno, básicamente, deciros que yo aquí simplemente me limito a poner cara al esfuerzo de mucha gente que hacen que esto sea posible. Yo estoy aquí, queda muy bonito, me graban en la tele, pero al final, si no hay un montón de gente detrás, uno no es nadie. Y sobre todo destacar en primer lugar a la concejal de Juventud, Betrés Simón, que es la que ha favorecido que se haga todo esto, el personal de la concejalía, como son Charo, Ami y Mireya, el personal de la sala, como son Juan Ramón, David, Irene, esta es Laura, y a los cinco coordinadores de curso, son Marta, Andrés, Marga, Juan Carlos y Esteban, que de alguna forma son los que todo esto hagan posible todo esto. Si no, no funcionaría o sería imposible que funcionara. En segundo lugar, quiero haceros una referencia también a uno de los discursos más honestos que he oído, desde que oía Chaplin el gran dictador y Salvador a distancias y algunos otros discursos, que fue el que pronunció ayer Alex de la Iglesia, no sé si lo visteis, en la gala de los Goya, 2011, si no os invito, por favor, a verlos, independiente de que os guste su cine o lo que piensa, pero tenéis que verlo y os recomiendo que lo veáis en YouTube. Y, de hecho, me he permitido el lujo de coger una serie de frases que dijo él que me parecen magníficas y que pegan con el foro. Y, además, ese queda bien y veis que estoy actualizado y que no es un discurso de hace dos meses, sino que lo tengo, lo estaba cerrando anoche a altas horas de madrugada. Entre otras cosas, Alex de la Iglesia dijo que somos parte de un todo y no somos nadie sin ese todo. Eso es muy importante, eso es muy la filosofía del 2.0. Que la esencia del cine, pero del cine puede ser también esto, se define por dos conceptos, una pantalla y una gente que lo disfruta. Sin público, esto no tiene sentido, esto es lo mismo, esto es como un cine, tenéis la pantalla y gente que lo disfruta o esperemos que lo disfrutéis.